Otra información, el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, admitió que el Estado ya no resiste más préstamos, por lo que según advierte, se hace necesaria una reforma fiscal que garantice los recursos suficientes para continuar desarrollando el país. El Somateo conversó en exclusiva con este funcionario y nos amplía. Las recaudaciones dentro de lo que el presupuesto, la proyección de ingresos que es deficitaria, van bien. Ahora, eso no es lo que se necesita. El funcionario recaudador se refirió a la capacidad de endeudamiento del país. Bueno, porque es un presupuesto deficitario lo que tenemos, no solamente por la pandemia, sino que no podemos seguir tomando más préstamo para gastar. Es que producto de la pandemia y la crisis económica, el gobierno se ha visto precisado a tomar préstamos por más de 9 mil millones de dólares durante sus primeros nueve meses de gestión. Llegado el momento, habrá que explicarle al pueblo, darle toda la explicación necesaria, pero en el estado en que se encuentra la economía nacional no puede seguir operando. La crisis del COVID-19 desplomó las recaudaciones a todos los niveles y para continuar con los proyectos de desarrollo y la asistencia social, se hace necesaria una reforma consensuada, según informó Luis Valdés. El gobierno está trabajando, como ustedes han visto, en un proyecto de reforma fiscal, pero lo está manejando el Ministerio de Hacienda. De acuerdo al director de la DGI, los ingresos proyectados en función de la actual crisis se han cumplido, pero no son suficientes para sustentar los planes de desarrollo de la nación. Nelson Mateo, RNN.